La Gran Misión Vivienda Venezuela continúa materializando los sueños y anhelos de la familia anzoatiguense. En esta oportunidad, 85 casas fueron entregadas en distintos puntos de la entidad, lo que sigue elevando la suma de felicidad en los hogares orientales, llegando a una cifra de 56.825 soluciones habitacionales. La familia Carao de Valle Guanape, integrada por tres niños y sus padres, disfrutarán de unas navidades inolvidables en su nuevo hogar. Le doy mil gracias a ellos y a todos aquellos que hicieron posible este sueño hecho realidad. También les digo a aquellas personas que están esperando su vivienda, que tengan fe y paciencia porque esta revolución se cumple y que la Misión Vivienda es verdad. Anteriormente vivía alquilada y luego vivía con mi madre. Y bueno, ahora ya recibiendo hoy mi caso y agradecida pues con el gobierno, con el alcalde, el alcalde Franklin Guillén, a quien siempre hemos apoyado y ha hecho hasta ahora una excelente gestión con todo el municipio. Anteriormente yo vivía alquilada. Tengo cuatro hijos, bueno y ya mi vida cambió y ahora voy a vivir en mi propia casa. Ya las navidades las voy a pasar con mis hijos en mi propia casa. Y le doy gracias al presidente. Y aquí en Carvajal hemos entregado 907 viviendas. Estamos haciendo 236 y a partir de hoy tú has entregado 250 casas nuevas para familias que necesiten, para familias pobres, para familias venezolanas. De esta manera, el gobierno bolivariano continúa sumando felicidad a su pueblo. Ese que fiel ante las adversidades trabaja de forma organizada para seguir materializando el legado del comandante Chávez, que cada jueves de vivienda toma vida y se traduce en la sonrisa de los beneficiados. Gracias. 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 Gracias.